Otra mañana nublada ya está amaneciendo Tu madre está preocupada y afuera lloviendo Tu eres la sensación que yo jamás había sentido Eres mi inspiración, también eres mi gran motivo Píteme la luna y te la bajaré Píteme lo que quieras que te lo daré Cuando llegue el día de que yo no esté Pídele a tu madre un beso de los que le dejé Tatuados en el corazón, tú eres mi mayor razón Yo te cuidaré, yo te acompañaré Hasta mi último día contigo estaré Por ti moriré y lucharé contra el mal, lucharé contra todo Ya nada es igual, ya no me siento solo Llegaste a sanar mi corazón roto Cada vez es más mi amor, por ti estoy loco Azul, eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú, porque te quiero, te quiero, te quiero Y sin ti yo me muero Por ti todo daría, daría hasta mi vida, no quiero perderte Eres todo eso que yo tanto le pedí al mundo y a la suerte Eres tú mi ángel caído del cielo Y saber que un día gris llegaste a mí Ojalá que nuestro amor sea eterno Quiero ser el mejor para ti Juntos caminemos por el mundo entero Pregúntale a la luna cuánto te quiero Esto sí es amor y amor del verdadero Yo juro quererte, yo juro amarte Te vi, por primera vez en ti Lo que es el amor, cuando te conocí Cuando te vi, por primera vez en ti Lo que es el amor, juntos aquí a vivir Hoy tengo tantas ganas de volver a verte Nadie nos va a separar, solamente Dios o la muerte Quiero besarte mucho y abrazarte fuerte Yo aquí estaré, estaré, estaré para cuidarte y protegerte Azul Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Porque te quiero, te quiero, te quiero Luka Eres mi cielo, mi cielo, mi cielo Solo tú Solo tú Porque te quiero y sin ti yo me muero ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video